Hola, y esto es lo que hay detrás de la colonia donde vivimos. Nunca me imaginé que había un cañal por aquí cerca. Cuánto tiempo no sabíamos que lo que había. Sí, imagínese. Miren qué estilada. Y allá son las milpas. Caminamos. Caminamos. Qué rica la brisa. Y aquí arriba, miren, toda esta cordillera que se ve ahí, es la cordillera de... No, está atrás la otra. Sí, está otra más alta, más atrás. ¿Más alta? Sí. Pero no la logramos. No, porque estamos muy cerca de esta. Ah. Esta es la que se mira cuando uno está en el mirador de la giralda. ¿El mirador de la giralda? Ajá, se mira esto de allá, de aquella colina. Ajá. Pero estamos hablando de aquí de... ¿Cómo se llama la... De entrada Comazagua. De entrada Comazagua. De entrada Comazagua. Lo que me da miedo de estos lugares es que aquí se han de haber culebra. ¿Para qué dice usted? El mínimo. 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 Ay, gente. Sí. Vamos a caminar rapidito para ver. A dónde llegamos. Así empiezan a ver visitas ellos. Y mire que lleno de pájaros este hace falta. Sí. Mínimo. Mínimo. Leña. Mire, ve. Este palo se ha de cargar de mango. Porque es de los palos viejos. Mínimo. Ay, por ahí han de los llanos. Mínimo. 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 seguimos caminando sigamos un ratito mas porque aquí no podíamos venir antes y ahora miren como andamos libremente todavía hay rotos los hayas pintado ya es hora de salir ya es hora de ir buscando el nido nosotros andamos caminando a ver que vemos que bonito esta aqui si hombre yo nunca había venido primera vez y no mas vivo pues si nunca no nos da la curiosidad nunca nos había dado la curiosidad y le digo ahora y no sabíamos que había como entrar que nos dijeron que había por donde pasar vamos a conocer y todo es un ilpa verdad tranquilo todo esto tranquilo todo no hay problema no pasa nada tengo un vecino que todos los días pasa por ahí comprando un anciano se viene como a las 6 de la mañana y yo le digo y hasta donde va y a veces me lleva yote si y me dice allá del otro lado allá hay una pasada y le digo a el vamos a ver si es cierto lleve a su perrita para caminar donde se no sabíamos donde era no la vamos a traer que se gustó corriendo hay cafetales también vamos a caminar aquí se puede llegar aquí arriba aquí a lomos en todo el día mira aquí se les va una aquí a la calle esa ahí se agarran la calle para abajo y se te hace a la vuelta se agarra la otra y a la cafetales ahí agarran para arriba y ahí allá mira la ¿cómo se llama? la cordillera allá arriba al otro lado la cumbre mira allá para arriba si pero es bueno salir a caminar si es bueno ir a conocer nos vemos ellos son nuestros ancianos a los que hay que respetar mucho porque ellos son los que saben muchas cosas de la tierra eso me ha huelido a la sombra has huelido que tengo leche y que patosa ay de quien sos vos de quien sos vos vamos vamos aquí venden sardinas venden jugos venden soda venden churros venden este traen y vienen a comer todo eso aquí si chocolate chocolatina de todo hay ahí buenas tardes bien mire ya de aquí para allá marino iba a hablar del aso ya de aquí iba a venir pero no es de allá o allá con él adelante estaba esperando estaba adelante de ella venía sí él era el perrito mire aquí ya a los dos lados hay este cañal cañal siempre dije algún día voy a ir allá al otro lado y siempre me han dicho que venga aquí con la sombra a caminar la vamos a traer en la tarde yo la quería traer pero dije yo voy a lo desconocido no sé mire mire una calle para allá aquí y para allá mira para allá sí cañal completamente ve ajá y para arriba también hay cañal y allá grande para parar la calle a ver mira la sigue sí mire hay hombres trabajando mire no logra ver ¿a dónde? allá anda un señor mire híjole allá en la puntita anda un señor arriba en medio se puede decir de la loma por la torre pero lo que me encanta ver es esa a los dos lados la ¿cómo se llama? la caña y así en flor qué precioso esta vista no oye un ruido quiero quiero detenirte cómo está aquí la corte donde estamos no puedo ¿dónde? ¿dónde? esta calle ya termina ahí nomás termina ¿cuál? esta ah sí pues si de ahí sigue la loma esta viene aquí agarra para abajo esta y llega al muro ya de la poniente ajá y regresa y se va por la orilla del muro y ya está esta calle esta calle si es larga miren esta se va a meter está ya a Villa Lourdes ajá esta viene de Villa ajá aquí es donde toda para Villa ajá por ahí va a salir que tarde más bonita nos venimos a dar la caminada gentes estos cañales en flor miren qué preciosidad cree que cortáramos una caña miren miren cómo están bien fácil de cortar sí pero mujer pero no son de nosotros es cierto miren qué bonito se ve ahí miren miren cómo se ve miren como que es espuma se ve para y como hay una gran brisa vea está fresco sí es que era del señor esperando al dueño miren miren me voy a acercar aquí para que vean de cerca hay hay aquí hay un falso quizás hay casita hay fíjese bien cafetales este es un cafetal este es un falso ve un falso trampolín eso es cafetal pero aquí está verde el café miren me voy a meter bien para que vean miren está verde todavía el café hay andan los zancudos comiéndonos aquí a flor siente que que huele se siente bien hay un olor a flor la mejorana es esta miren la mejorana es esta ve y esta esta florcita es buenísima para cuando uno tiene fiebres la mejorana se la saca ve miren que bonita te bañas con mejorana y ya te sale y te tomas unos traguitos de mejorana ve y te bañas y ya te sale las fiebres todavía hay flores de octubre ah pues hay llamas del bosque gente pero está precioso cuando te quieras dar una vuelta por aquí pues puede venirte con toda tranquilidad y darte esta caminata mira te sentís que respiras en vez de acostarte mejor venite a dar tu vuelta a caminar por estas calles nadie te dice nada no no es prohibido entrar la pasadita cuesta ya nos íbamos gente pero vamos a ver aquí fíjense porque se ve como que hierro miren como que pasaba nombre es como un que es de cemento ajá como que hasta aquí llegaba la colonia como que era parte de este muro como que era parte de este muro ajá ve y ahí ven todo a mí lo que me encanta ver es la caña fue así gente como nos hemos dado un nuevo recorrido por nuestra tierra de El Salvador a veces en vez de dormirnos hay que salir a caminar que es súper saludable ahorita ya vamos de regreso y lo que les puedo decir es que respire rico jamás me imaginé que hubiera tanta tierra aquí después de después de donde vivimos así es que nada ahorita ya nos vamos bendiciones gente nos vemos en un próximo bye chau ¡Gracias!